Luchada en la costa de dos musiqueros La dicha enyuntada de dulce bollero Acá entristecido, cimbrón de dorado Corriente y pillero Que vengan los pibes Que vengan todos, decirle gringo Esperalo, que te alcancen Ahora vengan juntos, vengan juntos Vengan por el camino acá Y pasá de largo con los chicos, pasá Acá venía Guaraní, estacionaba el barco acá Una vez que estén ustedes quietitos acá encima Vamos a tocar, no hay que hacer nada de bulla No quiero, no me No quiero, no hay que hacer nada de bulla No quiero, no hay que hacer nada de bulla Así estamos Al lado de nuestro río Él es Ariel, un entrerriano de La Paz Tocador de cordiona De verdulera A ver Estamos acá en el río Coronda Aquí nomás está mi rancho Está haciendo ruido con la coscoja el caballo Lopre Está haciendo ruido con la coscoja Está el gringo ahí también Mi caballo Lopre Y te decía Que todo es música Todo es canto Todo tiene que ver con la música que uno toca Esta es música de agua lo que acabamos de tocar No es cierto Esto también que va a tocar Ariel ahora Es el Tarragorgo viejo Esa es la mistecita nomás, ¿sabes? Tarragorio 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 Bueno, eso va de regalo a toda la gente nuestra Y a Orsusa, a Miguel Orsusa Que le gusta Con quien compusimos alguna vez Marcecito Esto tiene que ver con la costa Con el río Y un tiempo esta parte Se la ve tuistona Y como enojada Temprano se acuesta Pa' quedarse sola con su pensamiento Mirando a los quinchos Soñando despierta Con eso que un día Pidió preguntando Tata pa' mis quise No se hace una fiesta Pensé muchas cosas en aquel momento Estuve tentado en restar la oreja Y pa' que dejara de leo su pedido Con voz media dura Como quien se niega Trantándole hablar De no mal lastimar Es así un discurso Pa' que me entendiera Sé que usted no Sé que usted Ay, qué Es el Tarragorio Pa' asterrizar en el Tarragorio Que usted no lo merece O que usted sea un hombre No lo merece Pero últimamente La cosa anda mal El cinto de capincho De seco me quema Y por si el asunto No mejora pronto No quiero pa'l rancho Pa' cargar más deuda Claro, usted no sabe Claro, usted no sabe De toda mi rabia Cuando el bolichero Me alcanza la cuenta Pa' estigar la mano Por jabón, narines Y un quino de yerba Sabiendo que de eso A los pocos días No queda ni seña Muy bien Ahora no me acuerdo Mucho del bal Pero Hermoso balsecito Hicimos con el maestro ¿Qué otra cosita Te animá Que tocáramos nosotros? También esto Es música de agua, señores Tengo amigos ranchos fuertes Tengo una guainita dulce Como miel de camata Cargo plata en el capincho Con todo el flete Que es un rato Preparado en los dos líderes Pa' correr y pa' ganar La presencia no me falta No preciso de pa' llen Para hacerme bien a más De chapa tengo guitarra Con mil pájaros cautivos Cordión en gualdita La que todo lo que está Aquí en Puebla La calle Y pa' qué Infante Y pa' qué Quiero llorar Soy feliz Soy soñado Sin querer Como se quiere Aquí en Puebla La calle Ahí nomás, Diego Ahí nomás Ahí nomás Ya vamos a ir a tocar Por allá Por la zona Yo estoy siempre Con mi compañero Marito Padura Pero bueno Ariel está acá en mi rancho Y como ustedes llegaron No quería desaprovechar De que escucharan Tocar a este pibe Que algún día Lo tendrán que llevar Ustedes ¿Eh? Vos Bruselario Vos para aquella zona Allá ¿Eh? Entonces los muchachos Necesitan La difusión Y la mano De la gente Que hace espectáculos Por ahí lo llevan Este... ¿Qué otra cosa? Hemos hecho Esta va a decir Una milonga Que también está interviniendo A Susa ¿Y vos le das la yegua Aquel allá Ringo? ¿Y dónde la agarró Aquel? Mirá Rola con placa El señor ¿Qué otra cosa? Je, 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 je Ciudades y pueblos Donde pasemos marchando La gente saldrá a mirar A mis gauchos cabalgando Pa'l día que yo me muera Me traigan pa' la creencia Que me amarren como al cito Que en su tordillo va vieca Hizo estrago entre los moros Y así nació la leyenda Quiero que gente a caballo Me traiga pa' la creencia Que me lleven a mi río En sauce viejo En mi tierra Debajo del algarro Para mirar las estrellas Que me lloren las guitarras Pulsadas por compañeros Y que se canten chamarras Y milongas Eso quiero Vendrá conmigo los tientos Mi guitarra compañera Juntará polvo en el viaje Pa' tapar vergüenza ajena Los que negaron mi canto Lo tendrán en su conciencia Pa'l día que yo me muera Solo le pido paisanos Quiero que gente a caballo Me traiga para estos pagos Pa'l día que yo me muera Solo le pido paisanos Más o menos así Porque todavía hay muchas cosas En qué estrella La gente de Río Nos entiende bien Nosotros Por un arroz Por un arroz O aguas abajo Con mi canoa Me voy vogando Llevo en la espalda Todo el cansancio De hombrear los sueños De mis paisanos Soy el de siempre Que a pulso y canto Clavo los remos Contra el remanso Pero parece que en estos pagos Lo lindo y dulce Se ha vuelto amargo Esta también la tenemos De color sucia Yo le di todo Nada reclamo Pero me duelen Los bellas rayas Las aves mueren Si no hay un árbol Donde pararse A ensayar un canto Me cansé de remar Me cansé de remar Si han cansado mis brazos Ya me dan más Alguna estrella Me dio este encargo Que de la cuna conmigo Lo traigo Y el río sabe Porque es mi hermano Que no hay manera De abandonarlo Cuando la noche Tienda su manto Llegando al río Tendré un descanso La pucha cumpa Que se echó largo Pelear tan solo Contra el remanso Me cansé de remar Me cansé de remar Si han cansado mis brazos Ya no van más No van más Cositas que están hechas hay una parche de barra eso que se escucha allá atrás es un villito, vean, allá va el pescador con un villito va de arriba, ¿verdad? ¿por qué un villito? porque el motor es un villito por eso está en un barsecito mío que yo digo el pelo al viento de mi morena, Santa Elena, lo vieron pasar y el villaguapo tirando firme rumbo a las islas de que allá está a buscarlo al tema y tal bueno, para el Che porque hay muy lindas canciones le han hecho al Che, pero nadie sabe dónde es el Che al final entonces nosotros le tenemos que decir desde el Rosario partiste para liberar hermanos a Comandante Guevara querido comprovinciano no quemar Comandante Paquema La muchachada del mundo te lleva en el pecho hermano como un nuevo Martín Fierro que está encendiendo su habano Paquema Mándate Paquema Mándate Paquema desde Cuba desde Cuba a Santa Cruz de la Concagua a Recife detrás del sueño de Bolívar y de San Martín y de San Martín creciste buscando la libertad verdadera libertad es la que estamos buscando para la América India para la América Gaucha para la América toda Che Guevara Paquema y de San Martín yo viene... a mí me hubiera gustado cantar en esa... en el monumento que hicieron ahí en Rosario pero no me llevaron a mí me ofrecí todo pero llevaron a otro artista que le cantó a Sarmiento un disco le hizo un disco a Sarmiento y después lo trajeron para que cante el Che Guevara este... no sé que tendrá que ver Sarmiento con el Che Guevara en todo caso me parece que son mercenarios mercenarios del canto, ¿no? porque si un tipo le hace un disco para... para Sarmiento después lo menos que pueden hacer es no contratarlo para que le cante a... como es... a Che Guevara yo no sé... no hay estudios sobre la coherencia de un artista ¿eh? la coherencia del funcionario que lo contrata ¿habrá sabido el funcionario que ese artista le hizo...? entonces que no está en la Escultura evidentemente ¿verdad? porque si no tiene que saber esto porque si... hay que informarse sobre la discografía que hizo el disco evidentemente claro, porque se le hizo me acuerdo yo con San Damián lo vi si se cantaron estas cosas este... ahí en... y fue pagó por Telecon Gloria y lor al gran Sarmiento pero... en un disco está un gran acto fue que no está mal si uno lo siente pero después de cantarle al Che Guevara no puede sentir al Che o sea no no tiene nada que ver el Che con Sarmiento son cosas contrapuestas totalmente un tipo adoraba Sarmiento adoraba los ingleses los norteamericanos quería hacer fue una manuense de ellos y... y el Che me parece que no entonces me parece que el artista que le cantó al... hay sesión que en un par de años tres, cuatro, cinco años cambien ellos tanto de parecer políticamente y del dólar puede haber ido al euro yo ya estas cosas no... por eso... es más noble para mí siento la nobleza de un amigo paisano de un... del caballo que no te olvides nunca hay... tengo innumerable cantidad de amigos paisanos en diferentes lugares del país que... no podía comer todos los asados que me ofrecen no podía comer todos los asados que me ofrecen pero me duelen estas cosas que pasan en mi provincia y no entiendo por qué pasan si la muchachada está... si saben algo de esta historia cómo es la historia cambiando el tema hablando del caballo para no... no aburrir a la gente porque también es lindo recordar cómo a esta hora de la tarde viste cuando alarga su sombra el árbol hay tantas canciones va rejuntando sus cobres sobre los campos la tarde alarga su sombra el árbol como queriendo quedarse hacia los montes vecinos pasan volando las aves y la perdición iba tímida oculta en los pajonados mi guitarra lentamente huelga su campo en el aire mientras rejunta sus cobres sobre los campos la tarde pasa un jinete de sombras pasa un jinete de sombras dentro de un rato va a ser así pasa un jinete de sombras llevando en ancas la tarde la irá a esconder en la sombra donde no la encuentre nadie a la orilla a la orilla de una choza han de vivir su romance sobre un poncho de misterio detrás de los pajonados mi guitarra lentamente cuelga su canto en el aire cuelga su canto en el aire mientras rejunta sus cobres sobre los campos la tarde y de julio inmenso tantas cosas nos dejó cuando la muchachada que toca chacarera y canta chamamés el correntino se de cuenta de lo que pudo hacer otra vez embrujao vallé de luna curundú de mi monte y de mi río han de tirar mis penas una a una que vuelven con el cinto y la fortuna pa' que yo las reparta al pobre río que mejor medicina pa' los tristes que sacar en la pava y las mateadas esa blanca aspirina de la luna a curar las enfermas esperanzas si tiene un pensamiento carpintero que a pico le abre un hueco al corazón igual la flor el árbol que es islero y en la herida projunta del costero se le enjambre el panal de la ilusión yo llegaré querencia a las gateadas cuando lo pobre corte mi bordona pa' ver si ingiero con su hilito de plata mi canto roto de esperar a olores no poder ser bollero pa' ir colgando sobre la sangre florecida el ceibo el nido que trenzara con mis cantos y la dicha tejida con mis versos no poder ser chajá pa' echar clarines a las bandurrias que en mi cielo vuelan y de la nube en lo alto de sus fortines despabilar a diana las estrellas no ser un cidí de esos flauteros que van tocando música en bandada no tener espinita de jilguero o el facón de los tordos altaneros pa' asumirlo en el pecho a mi torcazo no poder ser pero pa' que ambición todo eso tengo porque soy costero porque mis flores se me han vuelto sangre porque la sangre se me ha vuelto verso porque alzo a lanza un tondo de esperanzas y me desangro a lo indio en el silencio otra vez embrujao vallé de luna curundú de mi monte y de mi río otra vez embrujao vuelvo a mi cuna mientras canto llorando la fortuna de volver a encontrarte pago mío